¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se lo estoy! ¡Estúpido! ¡Me va a robar todo el esquizo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Lo está tomando! esto la brinco un montón es que es verdad es un subfusil pero los subfusiles no son para matar de lejos si no acercándonos ay que bruto soy man en verdad wow escucho el juego también subir el botón escucho el carajo ay no no se la sniper esa que es casi automática vámonos por aquí eso es lo que yo voy a hacer ah está bien el delfa a buscarle si quisimos ir por aquí no no que yo asistencia dale dale cae no te ve ahí muérete ay miguel olvídate de esa mierda no te vayas a poner el scud de mi en la palla te toca lo tuyo te toca los tuyos te toca lo tuyo muere no me importa si muero pero te voy a hacer demasiado daño infeliz hay un piloto de los malos por aqui dejame esconderme no puedo estar asi en medio de la por donde pasan los titanes y eso ok, vamos a ver vamos a verla en la cueva lecham ay ay que? ya lo presagran a la messi dejame ver eso ay mira por dios por dios vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer si oye como le habia dicho en el video anterior que pueden chequear no chequear sino que me pueden decir si me pueden decir que otros juegos quieren ver aqui en mi canal me cago en la madre aqui en mi canal los que les gustan este video tan fuerte vamos a tratar de seguirlo hasta llegar a si oye porque después van a hacer DLC y cosas asi voy a tener que jugar ay dios mio tambien tambien tengo otros planes mas adelante pero eso va a ser un plan de avanzado de futuro que ahora estoy no se si pensando y no le puedo decir ni un spoiler asi vale vale pero tambien estaba pensando como que a cierto cierta cantidad de subscribers eh jugar eh con ustedes como que seleccionar random 6 personas o algo asi y jugar con ustedes pero necesito cierta cantidad de esos drivers eh que sean bastante para poder seleccionar ciertas personas pero eso tambien es un futuro por ahora no pienso hacer eso eh que mas a mi lado voy a decir feliz ese tipo lo tengo de hijo al que te mato al que te mato hijo de la gran al que te mato hijo de la gran al que te mato hijo de la gran perra ven 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 mio no me va a robar el kill a mi jeje a conterme no me esperate hay un tipo aqui oh esta arriba esta arriba uy no 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 uuuu asistencia jeje atención tu titan de recuerdo estará listo dentro de 15 segundos ay que lo que era esperate te perdí wow esto es increible que la gente no muere con estos misiles anti titan los titanes si pero la gente no 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 que cojines muerda siga la fiesta esperate no estas jugando o que? ah es un auto tirado donde tu vas? tu no te vas a escapar del mapa jeje ok ya te vi ya te vi siga la fiesta déjame acercarme hacia aca voy a dejarme de aqui eeeh por que dice esto? ah para subirme aqui pero ya se ha montado ya se ha montado sabe? no importa wiii bueno gente espero que les haya gustado el 13-2 en este juego y como ven Prestige 2 vamos a seguir dándole este juego Titanfall parte 11